bueno fijaros que todo esto son sobras de proyectos tengo más no os asustaría si vierais todo lo que tengo y os voy a dar algunas ideas de qué podéis hacer con un montón de sobras antes de tirar nada no tiréis nada no tiréis nada hola qué tal soy albert cómo estáis muchas gracias por pasaros por mi canal mirar hoy os traigo una colaboración con el equipo de diseño de zona scrapera y os voy a enseñar unos cuantos proyectos hechos con papeles de sobras estas obras que estáis viendo son las que yo he conseguido después de el reto que hemos hecho en la página de facebook navidad scrapera mirar qué montón de papelitos me han sobrado vamos a ver qué es lo que podemos hacer con todo este bonito montón y Gracias por ver el video. 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 Gracias.